La convocatoria Paraguay SOS contra la reelección presidencial será este martes a las 18 horas en la Plaza Uruguaya y marcharán hasta la Plaza de la Democracia. Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal, la definió como la marcha de la resistencia en contra de la reelección y en defensa de la democracia. Los organizadores prevén un micro para trasladar a la gente en cada municipio del departamento central. Hay que recordar que este martes se espera que se presente en el Senado un nuevo proyecto que busca habilitar la reelección presidencial y de gobernadores en el país. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.